hola les saluda cordialmente carlos javier jarquín escritor y poeta nicaragüense es para mí un verdadero gusto felicitar en esta oportunidad a la escritora poeta y admirable amiga lilia molina fernández que vive en delicia chihuahua méxico y que este próximo 9 de marzo estará cumpliendo un año más mejores deseos para ti poeta hoy y siempre en honor a ese aniversario de su natalicia voy a recitar un poema de su autoría que fue publicado en esta hermosa antología de la poetisa odette méndez paz de san luis potosí méxico el poema se titula olvido esta antología fue publicada en mayo del 2019 olvido que pensaría el olvido si de ti no queda nada si se fue deshojando el amor como árbol en otoño qué pensaría el olvido cuando ya no hay nada de ti los besos se volvieron hielos y los abrazos y los abrazos cuerdas que lastimaban mi cuerpo qué pensaría el olvido de las promesas de amor esas esas que jugaron conmigo no le diste tregua al amor se fue extendió sus alas y cruzó el firmamento del olvido quedaron atrapadas sus alas en el bosque de las mentiras y quedó herido herido de muerte o amor suspira y vuelve a renacer no mueras como un suspiro gritaré fuerte tan fuerte que el eco me devolverá el alma me hará creer en la mentira desaparecerá cuando llegue el alba me llenará de esperanzas y olvidaré lilia colina fernández chihuahua méxico muchísimas felicidades poeta espero que la pases súper feliz en unión de familiares y amistades un abrazo a la distancia gracias